¿Qué es el sonido de la música? Los principios de la propagación de ondas armónicas naturales se unifican con las propiedades de la luz, el espacio, la materia, la gravedad y el electromagnetismo. El Sol, Saturno, la Luna y la Tierra exhiben proporciones matemáticas del número 432. Un concierto en frecuencia 432 HZ puede tener profundos efectos positivos sobre nuestra conciencia y sobre nuestro cuerpo celular. Resintonizando los instrumentos musicales a 432 HZ en lugar de los actuales 440 podemos sentir la diferencia de conectar la conciencia a la resonancia natural. La ciencia ha comenzado a redescubrir los secretos de la resonancia y su impacto en nuestra salud. Como seres de conciencia, dependemos de la resonancia natural de atraer lo que deseamos para alcanzar el amor, la felicidad, el desarrollo personal, salud y abundancia. Dado que no estamos separados de las vibraciones que son interdependientes en la resonancia positiva para mantener y regular nuestro estado de ánimo y la salud para lograr estos objetivos. En la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, introdujo la frecuencia del tono legal 440 HZ en 1939 como la norma de ajuste para todos los instrumentos musicales y el mundo se ha entonado a esa frecuencia desde entonces. ¿Ahora te explicas por qué la música de Mozart contribuye al desarrollo de la inteligencia, de la armonía interna de persona, del aumento de la percepción extrasensorial? ¿Actualmente hay quienes están procurando retornar a la frecuencia de la Tierra 432 HZ? Pink Floyd, la música es capaz de mover grandes cantidades de energía, de producir gran expansión del potencial de desarrollo oculto dentro de cada uno de nosotros y nuestros talentos naturales. A 432 Hz, se notará al instante que comienzas a sentir calma y tu cuerpo se relajará. A 440 Hz, tu cuerpo se tensa y tu instinto puede sentir que los 440 HZ no es natural. El reciente redescubrimiento de la verdadera naturaleza vibratoria de la energía indica que el uso de sintonía a 440 Hz genera un efecto intencional insalubre en el medio ambiente y en los seres vivos. Esto produce un cambio fuera de la naturaleza, de 8 Hz, en cómo pensamos y cómo nuestro ADN regula nuestra constitución genética. El cerebro y el ADN están profundamente conectados al 432 a través de la procesión de los equinoccios y frecuencias cósmicas de 8 HZ. La música en 432 Hz transmuta y sana el alma, mente y cuerpo. El corazón humano, ritmo cardíaco, la doble hélice de ADN, frecuencia de replicación, la función cerebral máxima, sincronización bienisférica, dos hemisferios del cerebro, el pulso cardíaco fundamental del planeta, resonancia fundamental de la cavidad Schumann, la geometría musical de la creación. Toda la música que escuchamos en este momento, genera una frecuencia enarmónica con el planeta y con el organismo humano. Recuperemos la música para la salud y la conciencia humana. Suscríbete al canal de Sanación Holística. Gracias por tu visita.